Las presas de almacenamiento del sistema Kuzamala, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que suministran el 25% del consumo del Valle de México, se ubican al 30.8% de su nivel total de llenado, alerta la Comisión Nacional del Agua. En Kenia se eleva a 238 el número de muertos por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que azotan el país. El gobierno comienza a demoler casas construidas en áreas propensas a inundaciones y promete otorgar 75 dólares a las familias rehuicadas. Reaparece el balón de oro perdido que Diego Armando Maradona ganó al ser elegido el mejor jugador de la Copa Mundial de México 1986. El trofeo, extraviado por décadas, será subastado el próximo 6 de junio en París. Hillary Dup se convierte en mamá por cuarta ocasión. He estado soñando con tenerte en mis brazos durante meses. Todos te amamos como si hubieras estado aquí todo el tiempo, expresa la actriz al compartir la primera fotografía de su hija en redes sociales.